Es un informe que no dice mucho, no refleja la realidad, así lo cataloga el ex diplomático Roger Guevara, los informes del Ministerio de Salud sobre la situación del COVID-19. No expresa la totalidad del número de fallecidos, no expresa la totalidad del número de contagiados. Pero cuando hay un cuerpo médico técnico paralelo a las autoridades del MINSA que han dicho todo lo contrario y en cantidades que le duplican o triplican lo que ellos señalan. Es decir, estamos hablando que es una autoridad de salud que ha perdido credibilidad ante la comunidad nacional por la falta de precisión, por la poca seriedad y sobre todo por la poca responsabilidad al informar un número que no lo es. Es decir, tratando de ocultar la gravedad de la pandemia. Por supuesto que esto refleja una irresponsabilidad y además una falta de humanidad puesto que los nicaragüenses estamos obligados a resguardarnos y le toca a la autoridad decirlo. Pero si no lo dice, simplemente estas sospechas maliciosas que levanta con esos informes imprecisos lo que produce es una mayor angustia generalizada en la población nacional. Guevara manifestó que es una contradicción ya que no se deja entrar a funcionarios de organismos internacionales de la salud y que por otro lado ratifican convenios sobre la entrada de tropas a militares y aeronaves. Yo creo que es una contradicción. Por un lado, se señala que no se deja entrar a los organismos internacionales de reguladores de la salud en el mundo y en la región y por otro lado, se autoriza la entrada a militares para maniobras, no dice para actividades de salubridad. Es indudable que perfectamente podría decirse que ingresa a una organización como la otra. Pero en el momento en que este pueblo agoniza, en el momento en que este pueblo pasa las angustias y las expectativas negras de una contaminación y de una muerte súbita y un entierro exprés, decir que los militares tienen prioridad sobre los organismos reguladores internacionales de la salud es simplemente un menosprecio, una bofetada al ciudadano, es un decirle a mí no me importa vos, me importa el poder y me importan mis aliados en el poder. Noticias 12, Darlene Tellez.